...y levantando los lazos, eh, vamos ¡A todo el mundo! ¡Ahí no va! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Riva, loco! ¡Vamos, que es lo nuevo! ¡Se llama el compadrito! ¡Espero que le guste! ¡Vamos! ¡Cuarteto! ¡Pierta, loco! ¡Sí! ¡Fije levantando las manos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, compadrito! ¡Mueve el perdido! ¡Con este ritmo! ¡Que has movidido! ¡Ay, comadrita! ¡Siga bailando! ¡Con este ritmo! ¡Que movidito! ¡Y a la comadre! ¡Que está bailando! ¡Siga levantado! ¡Que yo lo pago! ¡Y a la comadre! ¡Que está bailando! ¡Fírmale un trago! ¡Que yo lo pago! ¡Cuarto tarjeto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ripo, loco! ¡Lo que sea! ¡Ay, compadrino! ¡Ay, compadrino! ¡Mueve el perdido! ¡Con este ritmo! ¡Que es movidito! ¡Ay, comadrita! ¡Siga bailando! ¡Con este ritmo! ¡Que es movidito! ¡Ay, comadrita! ¡A la comadre! ¡Que está bailando! ¡Si vale un trago! ¡Que yo lo pago! ¡Y a la comadre! ¡Que está bailando! ¡Si vale un trago! ¡Que yo lo pago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, dos! ¡Ay, compadrino! ¡Sí, rame un trago! ¡Que ya me siento! ¡Viento maldito! ¡Ay, comadrita! ¡Siga bailando! ¡Con este ritmo! ¡Sí, galo bailando! ¡Pas, pas, pas! ¡Ay, compadrino! ¡Si va bailando! ¡Que ya me siento! ¡Viento maldito! ¡Ay, comadrita! ¡Siga bailando! ¡Con este ritmo! ¡Sí, galo bailando! ¡Oh, pe! ¡Lo que se viene! ¡Dios! ¡Escúchalo! ¡Ey! ¡No se quede, no se quede, no se quede, no se quede un dago!